El secretario general de la OCDE, José Ángel Gurría, afirma que el gobierno mexicano reaccionó con rapidez y oportunidad ante la caída de los precios internacionales del petróleo. Tomó a todo mundo por sorpresa, por la velocidad y la fuerza con la que sucedió, pero México reaccionó con oportunidad aún sin ser tan dependiente del petróleo, dice Gurría. El jefe de gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera, asegura que no tuvo injerencia en la elección de los candidatos del PRD a jefes delegacionales y diputados locales. La acusación de René Bejarano, líder de la izquierda democrática nacional, es inconcebible porque yo no estoy afiliado al PRD, dice Mancera. El gobierno de Estados Unidos pide al juez federal Andrew Hannen que aplace su orden temporal de suspensión a la orden ejecutiva del presidente Barack Obama que evita la deportación de millones de inmigrantes indocumentados. Los expertos en temas jurídicos afirman que es poco probable que Hannen suspenda su fallo, por lo que el gobierno iría ante el Tribunal Federal de Apelaciones en Nueva Orleans. Se dan a conocer de manera oficial los precios para asistir al Gran Premio de México de la Fórmula 1 en este 2015. Los boletos costarán desde $1,500 pesos en admisión general hasta $18,750 en la tribuna principal. Muchas gracias por su atención, nos vemos en Vértigo de la Noche.